¡Hola a todos! Mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco a LCG y nos podéis encontrar en nuestro Discord de la comunidad Grial. Bueno compañeros, que deciros, que volvemos a estar aquí. Voy a considerar un par de puntitos, un concreto 5, y el primero de ellos es que reiniciamos o retomamos los directos en los canales en el morado, en el canal de directo, y también en el canal de YouTube. En segundo lugar, quería comentar una cosita, y es la pregunta que muchos tendréis. ¿Por qué ha estado esto casi durante 11 meses sin poner ninguna publicación? Bueno, el motivo es muy simple. En primer lugar, comentaros que hace aproximadamente 11 meses tuve un ictus. Un ictus es un infarto cerebral. Tengo anulada la carótida y tengo un coágulo de sangre en el cerebro. Estoy un poquito mejor y por tanto he empezado ahora. Vamos a empezar metiendo contenidos. ¿Cuáles son las consecuencias de Strip2? Bueno, pues hay muchas, pero para abreviar, podríamos decir que es pérdida de memoria, mareos, dolores de cabeza crónicos y pérdida de visión. Bueno, hay mucho más, pero no os quiero liar mucho. Bueno, a continuación os voy a comentar otro puntito más, que sería el tercero, y es que me gustaría poder pedir disculpas a todo el mundo, básicamente por el motivo de no haber publicado, pero sobre todo pedir disculpas a todos aquellos que me habéis estado escribiendo y no he podido responder los comentarios que habéis estado haciendo. Así que comentaros que en breve, en el transcurso de estos 15 días, voy a intentar responder todos, todos esos comentarios. Bueno, el cuarto es que empezamos a poner contenidos en el canal morado, en el canal morado de directos. Y aquí tenéis el calendario que vamos a tener. Vamos a empezar todos los días a las 6 y media hora española. Y los lunes y los miércoles van a ser de Wall of Town. Los martes y los jueves va a ser de Cross-Off. Y el viernes vamos a charlar. Vamos a charlar de historia. Vamos a charlar de historia. Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis, no olvides de darle al pulgar para arriba si el vídeo realmente te ha gustado. Suscríbete a mi canal y como no, dale a la campanita para recibir las notificaciones de todos y cada uno de los vídeos que estamos poniendo todos, todos, todos los viernes. Así que, pulgar, suscripción y campanita. Muchas gracias compañero. Bueno, recordaros, en el canal de YouTube os aseguramos que se van a poner un mínimo de 3 publicaciones a la semana. Nos vamos a centrar principalmente en Wall of Town, en Cross-Off y en un vídeo hablando sobre historia. Quinto lugar, os quería comentar que esto no quedará así. Vamos a intentar seguir progresando poco a poco y os pido un poquito de tiempo para incrementar los contenidos que os vamos a poner. ¿Y qué contenidos más vamos a poner? Pues fácil, fácil de entender. Vamos a poner contenidos antiguos, bueno, nuevos contenidos, pero ya sabéis que estamos poniendo contenidos sobre Conqueron Blade, lo vamos a restaurar. Y también vamos a poner contenidos sobre World of Town, perdón, sobre Total World, dependiendo de lo que me queráis pedir o incluso haremos campañas completas. Si comentaros que os pediría por favor a todos los que queráis que forméis parte de nuestra comunidad, la tenéis totalmente abierta a vuestro servicio, nuestro Discord de la comunidad Grial, en el cual podéis encontrar a nuestros compañeros de Cross-Off en los clanes LCG. Y también, como no, proponeros los que queráis entrar en el Discord para formar parte de la comunidad de World of Town. Aquí tenéis a vuestra plena disposición el clan Pelea. También os pediría que os suscribierais al canal de YouTube, que no cuesta nada, además de poneros como seguidores en el canal Morado de Directos, en el cual tampoco os va a costar nada. Y como no, pediros que si queréis os unáis a nuestro Facebook. Os vamos a dejar todos los enlaces en la parte inferior para que los podáis ver y así poderos unir a ellos. Y lo que siempre os digo, un saludo a todos, muchas gracias por atenderme y nos volvemos a ver. Hasta la próxima compañeros, un fuerte abrazo.